La Corte rechazó el planteo presentado por legisladores de la oposición para suspender el fallo por la ley de medios. Perfil admitió que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, no habló con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, sobre la ley. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó que el hallazgo de archivos inéditos de la dictadura cívico-militar fue a partir de la decisión del jefe de la Fuerza Aérea y no de un pedido judicial. Los archivos secretos encontrados en el edificio Cóndor son analizados para ser entregados a la justicia. Estela de Carlotto afirmó que el hallazgo va a traer luz sobre cuestiones referidas al accionar de la dictadura cívico-militar. El Ministerio de Turismo anunció los resultados de la última encuesta internacional, que indican que en septiembre aumentó la cantidad de turistas extranjeros en el país. Mañana no habrá actividad en los bancos ni en la bolsa de comercio por celebrarse el Día del Trabajador Bancario. Fallecieron los actores Juan Carlos Calabró y Juan Manuel Tenuta, dos grandes figuras de la escena rioplatense. Juan Román Riguelme participó activamente de la práctica de Boca Juniors y jugará el domingo ante Tigre. En la decimoquinta fecha del torneo inicial estará ausente el volante zeneise Juan Sánchez Minio, que sufrió un desgarro.